El vehículo había cruzado en el semáforo en verde, la señora se había cruzado, una señora mayor de edad, de 72 años, de nombre Severina Ibarra. Tiene su domicilio en la calle San Roque, calle Mitre, 353, la ciudad de Perico. Bueno, la señora aparentemente no habría visto el semáforo, fue embestida por el vehículo este Renault Duster. Así que patente MWN 509. ¿Va a quedar en el Pablo Soria? Va a quedar ahí la señora en observación y bueno, seguramente a la espera de que llegue algún tipo de familiar y le puedan dar de alta. Bueno, estamos esperando en el momento que se haga presente la división criminalística para que haga las pericias del vehículo. El vehículo está confirmado según testigos, según también inspectores de tránsito, la policía, que había pasado en verde el semáforo, había doblado reglamentariamente. Así es, el vehículo había doblado reglamentariamente, la señora no lo vio y bueno, no le dio tiempo a frenar al señor. ¿Cuenta con todos los papeles? Cuenta con todos los papeles, en condiciones, cédula azul, tiene seguro, pues el tema de que bueno, los daños o las lesiones que pueda llegar a tener la señora. Es una zona muy complicada, ¿no? Esta de la Dorrego, de la Gorriti, por la gran cantidad de peatones, de vehículos, sobre todo. Sí, es una zona complicada, recomendamos a la gente mirar bien los semáforos, ¡Gracias! ¡Gracias!